En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso y pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansa de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Goza que enjuaga las lágrimas y reconforta en los vuelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecelo. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no empiezas tu aliento. Riega la tierra en sequía, sal el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que te tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dame Señor el don que consideres que necesito para ser canal de tu amor y que edifique a tu iglesia. La profecía es un don donde Dios habla al hombre de forma clara, simple y directa. Para edificarlo, exhortarlo y consolarlo, dame Señor el don de profecía. En estos tiempos en que debo ser valiente para llevar tu luz a la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Señor Rey, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Porque en esta gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos.